¿Cuántas veces escuché? No puede ser, pero en tus ojos podía ver que algo sentías, no puedes tú imaginar lo que sufrí, para poder reconquistar y así sentir lo que somos ahora, poder reír, poder vivir. Mañana, de verte aquí, cerca de mí, y a cada momento sentirte y gritar, nuestro amor será limpio como el cielo azul, nuestro amor será como un manantial de luz, nuestro amor será, nuestro amor será así, yo quiero ser como esa nube que riega el mar, y en un instante de amor gigante decirte te quiero, no puedes tú imaginar lo que sufrí, para poder reconquistar y así sentir lo que somos ahora, poder reír, poder vivir. Mañana, de verte aquí, cerca de mí, y a cada momento sentirte y gritar, nuestro amor será limpio como el cielo azul, nuestro amor será como un manantial de luz, nuestro amor será como un manantial de luz, nuestro amor será como un manantial de luz, nuestro amor será, nuestro amor será así. Música 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 Música